Se creen los amos y dueños de la vía pública. La ambición por extender sus viviendas ha llevado a un sinnúmero de vecinos a apoderarse ilegalmente de las veredas y pistas. Aquí estoy encontrando una reja y una vereda. ¿Ustedes pueden caminar por la vereda normalmente? No, pues, porque ahí está la escalera. ¿Ustedes no pueden retirar sus escaleras porque está obstruyendo el paso de la gente? Ahí está. ¿Usted puede ver que las escaleras están sobre la vereda? Continuando con nuestra campaña Vecinos Sin Límites, llegamos hasta el distrito de Chorrillos, donde comprobamos que los vecinos no tienen límites cuando se trata de encontrar un espacio para colocar sus escaleras en la vía pública. Observen lo que encontramos en la avenida El Sol. Los dueños de esta casa han construido una escalera de cemento sobre la vereda. Y no solo eso, pues, en la vivienda colindante también encontramos otra escalera de concreto. Y a la derecha hay otra escalera metálica de caracol construida sobre la vía pública. Queremos saber por qué construyen ustedes escaleras sobre la vereda. Ah, ya, muy bien. Ahora le voy a decir por qué construyemos. ¿Por qué, señora? Pero no me firme. Pero el terreno antes ha sido hasta allá. Cuando ha venido el alcalde, Mia Shiro, ha venido haciendo la vereda, botó el jardín y se llevó. Y cuando le hemos reclamado, dijo, eso lo veremos judicialmente. Yo voy a hacer mi vereda hasta acá y hizo ahí. Quería saber ustedes por qué construyen esta escalera sobre la vereda. Sí, no sé, ahorita no está ni mi papá. Es de su papá. Sí. ¿Para usted está bien? ¿Usted le parece bien que esta escalera está en la vereda? No, señorita. Tal parece que la invasión de los espacios públicos se ha vuelto una práctica habitual en este distrito al sur de Lima. Son incontables las escaleras colocadas sobre las veredas y no al interior de las casas. Estamos en la urbanización Santa Teresa de Chorríos. Estamos caminando sobre la vereda. Sin embargo, nos topamos con esta escalera de cemento que conecta con el segundo piso de esta vivienda. ¿Ustedes pueden caminar por la vereda normalmente? No, pues, porque ahí está la escalera. ¿Usted por qué está caminando por la pista con su niñita pequeña? Porque no se puede caminar como se ve por la vereda. O sea, no se puede caminar por la vereda. Y encima, como se llama este, porque ellos creen, se creen dueños de la pista. Se creen dueños de la vereda. Muchos vecinos obtuvieron reparo en enrejar las veredas en su afán por adquirir un espacio privado para su jardín o estacionamiento vehicular. Ahora vamos a caminar por el pasaje Villa Aventura. Sin embargo, no podemos continuar con nuestro camino porque nos topamos con esta reja metálica. Observen cómo han enrejado absolutamente toda la vereda para convertirla en una cochera. Pero lamentablemente uno no puede dejar el carro a un rato ahí porque vienen y roban. O sea, roban. Y al otro día han robado cinco carros que estaban estacionados y se han llevado todas las baterías. O sea, no hay seguridad de que ese carro lo han vaciado. Tornititos lo han sacado. Por eso enrejan la vereda. Bueno, no es que uno dé justificación. Dicen que es una medida de seguridad. Sin embargo, termina siendo una amenaza para los vecinos, pues los dejan sin caminos peatonales ni veredas por donde camina. Ahora hemos llegado a la urbanización Tacalá. Aquí tampoco podemos caminar tranquilamente por la vereda porque nos topamos con esta reja metálica. Vemos que los dueños de este jardín de niños no solo han enrejado toda la vereda, sino también parte del retiro municipal. Aquí estoy encontrando una reja y una vereda. ¿Y ahora cómo vamos a poder seguir caminando, señora? Tenemos que salir para la pista para poder caminar. ¿No es peligroso eso? Eso es peligroso. Claro que es peligroso. ¿Por qué, señora? Porque si vamos caminando y vienen los carros, nos pueden atropellar. Sin autoridad municipal que regule las construcciones. Los pobladores han tomado por asalto las calles de Chorrillos. ¿Quién fiscaliza y sanciona a los vecinos que incumplen la ley ocupando los espacios públicos? ¿Quién hace escuchar la voz de reclamo de las personas a quienes se les ha vulnerado su libertad de tránsito? Buenos días, Perú. Continuará recorriendo las calles de Lima para poner en descubierto a más vecinos frescos e irresponsables que creen que la vía pública es de su propiedad. Hay que hacerlo.